En representación del grupo parlamentario del FMLN, la diputada Yancy Urbina presentó a la Asamblea Legislativa un pliego de reformas al Código Tributario, orientadas al combate al delito de ilusión y evasión fiscal. A continuación, la legisladora nos explica el contenido de estas importantes reformas para el país. Una pieza de correspondencia que consiste en una reforma al Código Tributario que busca administrar algunos elementos que son clave en el marco jurídico para el combate a la evasión y a la ilusión. Es así que esta mañana estamos proponiendo una reforma que va orientada a poner en vigencia los precios de transferencia. Recordemos que por una sentencia de la Sala de lo Constitucional el año anterior, en diciembre pasado, quedó sin efecto esta figura tan importante para la lucha contra la ilusión y la evasión. Los precios de transferencia adoptados en nuestro país y lo que estamos proponiendo que se adopte a partir de que se apruebe esta reforma es el método y el listado que tiene adoptado ya la OCTE, que de la cual ustedes conocen en los últimos días hemos tenido la muy buena noticia que como país somos parte ya del Consejo de Desarrollo de la OCTE. Así que estamos proponiendo que eso sea adoptado también en el Código Tributario de tal manera que las empresas que tienen filiales en nuestro país que corresponden a matrices radicadas en otros países puedan tener ese marco de referencia y que podamos prevenir que no se inflen los costos de operaciones de las empresas locales con respecto a las internacionales. También estamos colocando otra reforma muy importante que es el de los aparatos electrónicos, el uso de los terminales POS, que son estos mecanismos de cobre electrónico y que deben ser autorizados por el Ministerio de Hacienda y que esas terminales POS tengan el registro que corresponde de acuerdo a ley para que podamos evitar que esos recursos, esas facturaciones de IVA que se realizan a través de estos métodos no puedan quedar perdidos sino que vayan directamente al fisco como corresponde. También estamos incluyendo en esto la figura del fedatario. El fedatario es una figura muy importante porque es un mecanismo de control que tiene la administración tributaria para verificar, fiscalizar las operaciones y la entrega de facturas, la entrega de los impuestos recaudados por parte de los operadores y en el comercio a nivel nacional. Y por último, también estamos colocando, no menos importante, es la facultad que tiene el Ministerio de Hacienda para publicar el extracto de las resoluciones definitivas de los deudores del fisco habiendo agotado el paso del Tribunal de Apelaciones del Ministerio de Hacienda y también aquellas resoluciones que son remitidas a fiscalía de tal manera que el público pueda conocer quiénes son esos deudores y esos montos y el proceso que ha sido agotado de tal manera de que contribuyamos con una cultura tributaria a que estos recursos que pertenecen al Estado lleguen efectivamente. Estas reformas orientadas a la lucha contra la ilusión y evasión fiscal pasarán a estudio de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto donde se espera el respaldo de todos los grupos parlamentarios para su pronta aprobación.